Música Quisiera levantarme de mi cala Y dejarme desayunar tantas culpadas Me mató como hay todo que en la sociedad Nos quiere matar como amor es que tiene que marar Cuanta sangre para tus amigos, cuantos familiares Hemos visto que acá está el amor que hemos ido a recorrer Hemos visto que acá está el amor que hemos ido a recorrer Cuanto vestir, cuanto mira más Si nuestro futuro no está en riesgo a que Tú seas lo que menos desinteresa Menos, menos, menos desinteresa Cómo hacerles comprender, cómo hacerles entender Que esta guerra nos está llevando a la miseria Que no lo pueden ver ¿Acaso no lo quieren ver? Entre los colores, todos unidos como brothers Una suciedad, una hermandad, fuera de violencia Y poder caminar con tranquilidad Tus poder, cuánta mis alfes Este mundo florece, que en el uniforme no podrás creer Un mundo nuevo para ti, tu familia, amigos y todo lo que te rodea No quieres creer, no quieres ver, ni mucho menos el mundo Esta guerra nos deja de ver ni crecer En realidad, eso llegue para acá Con esta lástima, verdad, de tocar ni perder Si en nuestro futuro lo que está en riesgo A ellos eso es lo que menos les interesa Si es el dinero, lo que está de por medio Entonces para qué sirven los convenios Son una pachada, el gobierno Y por así internozaban el juego Es una inseguridad Para seguir creciendo el poder Porque lo que sigue es nuestro Es nuestro Ya en los colores Todos unidos como brotos Una suciedad, una hermandad Fuera de violencia y poder caminar con tranquilidad Quisiera levantarme de mi cama Y dejarme desayunar tantas tumbadas Como todo hay que vivir en la sociedad Nos quiere matar, por favor, es que tiene que parar Cuantos amigos, cuantos familiares Hemos visto que acá está la paz que nos iba a recoger Y dejarme desayunar tantas tumbadas 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 Gracias.